Hola, buenos días a todos, gente, ¿qué tal? Vamos a empezar la sesión de trading, ¿de acuerdo? Son las 9 y 13 minutos del día 15 de noviembre de 2019 y estamos en plena apertura europea y como vemos durante la sesión asiática en los índices han pegado un tirón bastante potente, ¿de acuerdo? Estamos, pues bueno, hemos vuelto de nuevo a máximos históricos que los teníamos en estos niveles de aquí, ahora pasan a estar en estos niveles de aquí, dejándonos esta zona que marcamos, ¿por qué? Porque esto era una anterior zona de demanda, se puede convertir en zona de oferta, muchos traders están esperando pues a que toque, a que te esté otra vez estos niveles de aquí, que haga el famoso pullback. Ojo con estas zonas de aquí, porque todo esto lo saben las manos fuertes, además saben que tenemos la costumbre, la mayoría de nosotros, de colocarnos los stores muy muy ceñidos, o sea que aquí se está creando una importante zona de oferta sin perder la vista a la media móvil de 200, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver qué tal será la sesión. Comentar también que en Forex, pues bueno, mantenemos esta operación del nivel del 38 abierta en Euroyen y que nos ha saltado el profit, hemos llegado a objetivo de la operación del nivel de 50. Recordemos que esta operativa la tenemos que tener cerrada antes de las 9 y 45, creo que es ahora, a las 9 y 45 de la noche hora española, ¿de acuerdo? Así que veremos qué tal termina la semana, pero de momento ya tenemos un profit en el bolsillo, ¿de acuerdo? Con lo cual eliminamos el riesgo de su respectivo stop. Y vamos a ver qué tal cerramos hoy esta cuenta de Forex de Topestet, ¿de acuerdo? Los demás en los índices, pues bueno, prácticamente igual. Nos vamos al Nasdaq, pues fijaros, misma figura, han roto, han ido a buscar esa zona de demanda para poder casar ellos sus operaciones de venta. Rompen, ¿verdad? Hacen una trampa y ahora mismo están tirando para abajo. Lo mismo, ¿eh? Objetivo podría ser tranquilamente la media móvil de 200, ¿de acuerdo? El DAO, pues tres cuartos de lo mismo, han roto máximos, con lo cual, misma situación. El DAX, pues fijaros lo que ha hecho aquí el DAX en la apertura. Ha empezado abriendo, han barrido stops, han hecho aquí una trampa clarísima, ¿verdad? Y acto seguido para abajo, ¿de acuerdo? Y están llegando ya de nuevo a la media móvil de 200, ¿de acuerdo? Tal y como decimos siempre, ¿verdad? Aquí se estaba creando una zona de oferta, lo han trampeado varias veces, ¿verdad? Han recargado y aquí es donde ha actuado el profesional, ¿de acuerdo? El trading institucional. Fijaros, pues el movimiento, todos aquellos que se han ido poniendo cortos, pues en este movimiento han sido expulsados del mercado. Y ahora, pues bueno, han hecho un segundo engaño, una trampa aquí arriba, induciendo a la gente a comprar, saltando los stops de los que se habían ido poniendo cortos, ¿verdad? En fin, este es el juego de los institucionales y hacen lo que quieren, ¿de acuerdo? Pues bueno, gente, nada más. Así está la situación. Vamos a ir viendo qué tal transcurre la sesión de hoy. Hasta luego. Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Son, pues, faltan escasos segundos para que sean las dos del mediodía hora española, ¿de acuerdo? Seguimos con nuestra posición alcista en SP500, que dependiendo, estamos hoy a viernes, ya veréis si durante la sesión americana, si inclusive, pues, volviera a atacar estos niveles de por aquí arriba, pues incluso nos plantearíamos la salida al cierre de esta operación. Hemos ajustado un poquito más nuestro stop, ¿de acuerdo? Ya sabéis que me gusta ser, pues, no me gusta ser agresivo con el stop, con esta operativa. En cuanto a la operativa en euro dólar y euro yen, pues, yo me parece que ya, estando a las alturas que estamos, vamos a eliminar la operativa en euro dólar, porque ya, con lo que queda, dudo yo que se vaya a realizar el movimiento que esperábamos. Lo mismo hemos hecho con la operativa en euro yen, que ya nos ha saltado el take profit de la del nivel del 50. Ya tenemos en positivo por un poquito a la del nivel del 38. Vamos a dar un poquito más de vidilla, por así decirlo, ¿de acuerdo? Al nivel del 61,8, pues, la eliminamos por lo mismo que las del euro dólar, porque no creo ya que se vaya a ejecutar y, además, ya, estando a las alturas que estamos de la semana, pues, faltando pocas horas de mercado, pues, la eliminamos y punto, y dejamos correr esta a ver si finalmente nos da el profit o la tenemos que cerrar con pérdidas. Ya veremos, ¿de acuerdo? Así que todo igual a expensas de a ver qué tal se da la apertura americana que hacemos, que hago en directo cada día a través de YouTube, ¿de acuerdo? Pues, dentro de un rato nos vemos, gente. Venga, hasta ahora. Hola a todos, gente. Vamos a dar ya por finalizada la semana, por finalizado el día, finalizada la semana. Así que vamos con el vídeo de resumen de lo que ha sido esta semana y de lo que ha sido el día de hoy. Ya tenemos todas nuestras operaciones cerradas y cabe destacar que el SP500, pues, bueno, ha roto máximos históricos una vez más, los fija ahora en el 3.116 y medio. Bueno, en fin, lo que decíamos. Cada retroceso ha sido una buena oportunidad de compra. Nosotros finalmente nos hemos salido por estos niveles de aquí. Y aquí tenéis los resultados de la cuenta que hemos estado trabajando esta semana en el SP500. Estos 96 euros. Y si nos vamos a Forex, pues, bueno, hemos tenido el profit también de la del nivel de 38. El nivel de 38, el nivel de 38 de retroceso de Fibonacci, que hemos hecho un cierre parcial y finalmente hemos hecho un cierre manual ya esta tarde, tarde, ha sido esta de aquí, ¿verdad? Esto va con una hora de retraso, en las 19.45 hora española, ¿de acuerdo? Hemos decidido cerrar la operación manualmente. Quedaba nada, poco más. El take profit estaba en 278 y lo hemos cerrado en 264. Quedaba un poco más de un pip. O sea, el último euro que se lo lleve el siguiente, ¿de acuerdo? Y en esta cuenta de Top Step, pues, esta semana, pues, bueno, una semana flojita en la que no nos ha entrado la operativa que teníamos preparado para el euro dólar que finalmente en el día de hoy, pues, tampoco hubiera llegado a ejecutarse. O sea, lo hubiéramos tenido que cerrar sin haberse ejecutado. Ya la teníamos cancelada de antes, ¿verdad? Son todas estas órdenes pendientes de aquí que veis, ¿de acuerdo? Estos son órdenes pendientes que hemos eliminado. Terminamos con este resultado, 45,21, ¿de acuerdo? En una cuenta en la que estamos en 387,79 en positivo camino de ese objetivo, ¿de acuerdo? Pues, bueno, ¿qué más comentar? Pues, nada más que en el directo de hoy que hemos realizado hoy, que también está publicado en el canal, pues, os he mostrado una estupenda herramienta para lograr la consistencia, una estupenda herramienta de autoconocimiento y de crecimiento personal muy, muy útil para los traders, de verdad. A lo mejor, al principio, cuando lo veáis, os puede sonar un poquito a, no sé, a cuento chino, no sé, pero creerme que a los traders que conozco que han descubierto esto y que lo han implementado y que lo han utilizado y para muestra un botón yo mismo, es una herramienta realmente que funciona muy, muy bien, ¿de acuerdo? Así que, nada más, gente. Feliz fin de semana. Recargar pilas. El lunes volvemos con todo, gente. ¡Chao! El lunes volvemos con todo, gente.